¿A quién viene a apoyar en esta competencia? A Astrid García de El Salvador. ¿Cómo se ha sentido de verla competir o de pensar que ya va a competir? Ay, ahorita nerviosa porque va a competir, pero primero Dios que salga bien. Todo le hemos echado ganas, hasta ha venido mi hijo de Bogotá a apoyarla. Estamos con el evento 5 y 2. ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con el 7 de Panamá con el 8? No, ahorita solo un momentito que la vimos allí y salió, pero está también nervioso porque ella quiere ganar. Claro, ¿es la primera vez? Sí, es la primera vez que sale del país a competir. Bueno, no, hemos ido a Guatemala y a Honduras. Ok, ¿desde cuándo compite ella? ¿Participa en natación? De hace como 4 años y medio. ¿4 años y medio? Sí. ¿Usted va a apoyarla, imagínate? Siempre, siempre en las competencias. Ahí estamos. Ahí estamos presentes. ¿Qué le diría a ella? Ay, que le eche ganas, que piense que es para El Salvador. Ya no es para uno mismo, sino para El Salvador, su país. Y sobre todo que se diga. Que se divierta también, sí. ¡Suscríbete al canal!